El vertedero de Alcalá de Henares se inauguró en 1984. Desde entonces ha recibido más de 6.700.000 toneladas de residuos, en varias fases, sepultadas bajo montañas de tierra. Simplemente llega aquí el camión, lo vuelca al aire libre y se va tapando con capas de tierra. El vertedero da servicio a la Mancomunidad de Municipios del Este, integrada por 31 municipios que suman más de 700.000 habitantes. El sistema funciona así. Se van vaciando los camiones de residuos urbanos sobre unos grandes agujeros impermeabilizados. Cada capa de basura se va compactando con máquinas y cada día se va cubriendo con tierra. Unos tubos de aspiración van recogiendo los gases generados por la fermentación de la basura. Las autoridades ambientales establecen hasta qué altura se pueden llenar cada uno de los agujeros. Este vertedero al aire libre, como se puede observar, está a punto de colmatarse, está a punto de alcanzar la altura a la que tiene autorización ambiental, por lo tanto su vida útil dependerá de cuánta basura se traiga, pero aproximadamente es a finales de este año 2018 cuando se debe cerrar. La construcción de la planta de residuos que debe sustituirlo va con retraso, entre otras cosas por la oposición de los vecinos del municipio donde se va a construir, lo eches y también de los alrededores. Coincidimos sin duda en el objetivo final que es residuo cero, producir menos residuos que además todo pueda ser reutilizado, pero en ese camino se va a tardar tiempo y entre lo que hay ahora que es un vertedero al aire libre, como vemos con toda esta situación que lleva produciéndose igual desde los años 80, al llegar al residuo cero hay caminos y ese camino son las plantas de tratamiento de residuos que durante un tiempo serán las que permitirán cumplir la normativa europea y a la vez llegar a un equilibrio entre lo que queremos y lo que podemos hacer.